Colaborar. Trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común, normalmente en obras de creación, y en especial cuando se hace como ayuda o de forma desinteresada. Realizar trabajos de manera habitual para un periódico, revista, radio, etc., sin formar parte del STAFF. Dar un donativo para ayudar junto con otros a algo o, en especial a la financiación de una empresa, campaña u obra benéfica. Ayudar a que cierta cosa sea, suceda o se realice de una determinada manera, o ser, junto con otras cosas, causa de ella. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias. 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 Gracias.